El régimen sirio lanza una ofensiva en Alepo para reconquistar la parte oriental en manos de los rebeldes. Un nuevo revés a los esfuerzos de la diplomacia internacional. La ofensiva por tierra y aire llega tres días después de que finalizara oficialmente el alto el fuego pactado por Washington y Moscú, plagado de violaciones. Llega también al mismo tiempo en que fracasaban en Nueva York los esfuerzos para restablecer el cese de las hostilidades. Vamos a seguir trabajando para restablecer el alto el fuego, decía el jefe de la diplomacia rusa. Algunos de nuestros colegas sugieren que el gobierno sirio debería tomar medidas unilaterales, pero nosotros insistimos junto con otros para decir que la oposición también debería tomar las medidas necesarias. Su homólogo estadounidense instaba a Moscú a demostrar seriedad para poder renovar el alto el fuego. No podemos ser los únicos que tratan de mantener esta puerta abierta. Rusia y el régimen deben hacer su parte o esto no tendrá ninguna oportunidad. La pregunta ahora es si hay alguna posibilidad real de avanzar, porque está claro que no podemos seguir más tiempo por el mismo camino. En cuanto a la ayuda humanitaria, la ONU logra hacer llegar un convoy a una zona rebelde asediada en la periferia de Damasco, pero la ayuda sigue sin llegar a Alepo, de nuevo bajo las bombas. 40 camiones siguen bloqueados en la frontera turco-siria, con ayuda que caduca el lunes. 40 camiones siguen bloqueados en la frontera turco-siria, con ayuda que caduca el lunes.